Ay, mami, ven No te hagas la tímida Y ven Que la envías de a Mercedes Ven O la usas gastando de cien ¿Con qué? Con tu antiguo, eh Ese pelito, ma Dímelo, visto, la o Dímelo, médico Llegaron los mameros Hay mami, vente Y vamos palmo la gata Por el mundo voy a Dile que pasa, mami, vente Que yo soy diferente A los demás A los demás A los demás A los demás Yo soy bandido, existe la posibilidad Me toque de estar preso un bote y no me vuelvo a ver Aprovechame Quizá mañana me voy pa'l cielo y ya no me devuelvo más Así que bésame Así que bésame Que puede que tú seas la última Y las demás te tienen de más Porque tú eres demasiado Un culo, un culo agrandao Un culo agrandao Que es un bailo de edad Hey, mami, vente Hey, mami, vente Y vamos palmo la gata Por el mundo viajar Dime que pasa, mami, vente Que yo soy diferente A los demás A los demás A los demás A los demás Hijo Yo te arropé Con todo mi efectivo Hoy no imaginas a usted compite ¿Por qué tú eres mi motivo? Pa' ponerme stop Pero sigo con la clap Por si llega algún enemigo Tú quieres amarme Yo también quiero amarte Pero antes quiero con todo cuidarme No pensamos en futuro Vivamos en presente Que puede matarme Ahora disfruta Y preocúpate Desde siempre Y aprovechame No besarme No besarme No besarme Lo menos No besarme Lo menos Yver Lo menos Metrem Deep Es Te 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 Te